El problema es de Juan Francisco de la Terena, respecto a una hija de él, que ahora estando preso, la está llamando, que quiere que sea su esposa. ¿Cómo así? ¿A la misma hija? Sí, después que vivió con ella, quiere seguir que ella sea su esposa. ¿Pero qué vivía con la hija? ¿Cómo así? Explíqueme. Sí, que vivió con ella y fue que hizo todo lo que hizo con la niña, desde 13 años. ¿La dio loco? Sí, los juventud a veces se dio en cuenta y una vez ya va a cumplir 17, va a cumplir ahora. ¿Y qué es usted de la niña? Yo soy su abuela. ¿Él está cumpliendo condena por lo que le hizo? Por lo que le hizo y todavía no dejó de llamar. ¿A qué tiempo fue condenado él? A él le canta 20 años y vea todo lo que le escribía. ¿Qué le dice? Vea todo lo que le dice. ¿Qué no se lee? Vea todo lo que le dice a él. Entonces son cosas que eso está muy mal en él. ¿Le propone que vuelvan? Sí, que cuando él le den su libertad, él quiere que ella sea su esposa. La niña tiene trama. Entonces ella me mandó eso y una vez a la otra hermanita y la hermanita me lo mandó a mí. Yo tuve que coger 500 pesos emprestados para coger para acá. ¿Qué edad tiene la joven niña? 16 años para 17. ¿Cuándo él la violó cuánto es? 13 años. Wow. Entonces ¿a qué usted ha venido aquí? Un reclamo con eso, poner aquí para que más condenas le echen porque no puede estar preso, no puede estar ahí mandándole que me la esté insistiendo. Una orden de aislamiento de ella. ¿En qué fortaleza? ¿Dónde está preso? Ahí no me acuerdo bien en qué parte que está. ¿Pero es aquí en San Francisco? Sí, aquí en San Francisco. ¿Dónde ocurrió eso aquella vez entonces? Eso fue en la escuela para allá abajo donde yo vivía, a un campo para abajo. Aquí mismo en Santiago. Aquí mismo en San Francisco. Pero no me acuerdo bien porque no soy de aquí. Entonces la niña, ¿qué dice ella? Que no, que no quiere nada. Que abuque, que ofre cura la de. Y se pone a llorar, anoche estaba llorando. Tuve que hacerle un testecito. Ven, está tranquila. La hermana, la otra hermana, la jala. Y no quiere saber de la otra hermana, que va a cumplir 18. ¿Ella vive con usted? Sí, está conmigo. Está allá en Santiago. ¿Y la madre entonces? La madre es sordamuda. ¿Es su hija la madre? La mamá es hija mía. Se casó con uno y la tiene muy bien. Porque él la maltrataba. Le daba golpe a la mamá. Entonces, por eso fue que las niñas a las que están con justicia. Las dos, de chiquitas. ¿Qué tiempo duró era un saludo de ella en aquel momento? Eso es lo que no sé. Porque yo, ellas vinieron para las vacaciones de su mamá. Y duraron nada más como dos meses o tres. En ese instante fue que duró con ella. ¿A través de qué le mandan los mensajes? ¿Por dónde? Por teléfono. Por WhatsApp, sí. Por WhatsApp. Vea todo eso de la casa. Que le manda todo eso. La hija mía me lo mandó aquí. Y son muchas cosas que mandó. ¿A ella o a su otra hija que se lo mandó? No, eso lo mandó a la hija mía. A la que le hizo el daño. Y la niña mía se la da a su otra hermanita. Entonces, la hermanita me lo mandó a mí para que viniera hoy aquí. Abre igual a esto. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? No, que no, que traten de ahorcarse o matarlo. Yo quiero que lo maten. Porque así no siga vulnerando más gente. Ni más mujeres, ni más niños. No siga haciendo daño. ¿Qué es lo que usted quiere que le hagan entonces? Que lo maten entonces. Porque es lo que va a estar dándole daño a mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!